Muy buenas gente, soy Etty Meister, en este vídeo y en esta ocasión quiero hablaros sobre la posible fecha de lanzamiento de Zelda Breath of the Wild 2. Como bien sabéis, la mayoría es una secuela directa de Zelda Breath of the Wild, el primero que salió allá por el año 2017, en concreto el 3 de marzo, para Nintendo Switch y Wii U. Y bueno, esta secuela está siendo muy esperada, de hecho el primer anuncio de esta secuela de Zelda Breath of the Wild 2 fue anunciado el pasado E3 del año 2019 y en este caso fue un trailer el cual fue muy enigmático y pudimos ver más o menos por dónde va a tirar el juego. En este caso va a mantener la misma estética y va a ser una secuela directa de Zelda Breath of the Wild 1, pero no dijeron en concreto en qué fecha, ni siquiera en qué año va a salir. Así que me voy a aventurar a deciros una fecha en concreto que creo yo que va a salir. Esta información no la he tomado ni de ningún portal, ni de ningún rumor, ni de ningún otro usuario. Esto es lo que creo yo, así que me puedo equivocar seguramente, pero tengo fuertes convicciones de que puede ser esa fecha en concreto. La fecha es la siguiente. Creo que va a salir Zelda Breath of the Wild 2 el 19 de noviembre del año 2021. Voy a dar motivos por qué creo que va a ser esa fecha en concreto. En primer lugar, por qué creo que va a ser en el año 2021. En primer lugar, porque 2021 va a ser el 35 aniversario de la saga Zelda. Es decir, que es de esperar que Nintendo en el 35 aniversario de esta saga vaya a hacer algo especial. ¿Y qué puede ser más especial que sacar la nueva entrega? Ahora bien, ¿y por qué también me atrevo a decir que va a ser el 19 de noviembre? Pues muy sencillo. El 19 de noviembre, mirando el calendario, va a caer en viernes. Y por lo general, los grandes lanzamientos de Nintendo suelen ser siempre en viernes, para aprovechar la inercia del fin de semana, porque por lo general los viernes registran mejores ventas en los videojuegos, por esta serie de razones. Así que por eso he elegido el 19 de noviembre. Y el mes, evidentemente, quedando un mes, algo más de un mes, para las vacaciones de Navidad, es un muy buen momento, en este caso, para que el juego venda como churros. Porque siempre los Zeldas, los Marios, los juegos exclusivos de Nintendo, son vendeconsolas. Y el mayor vendeconsolas que hay, de hecho fue el grandísimo impulso de Switch, fue sacar un Zelda. Y básicamente por eso creo que va a salir en concreto esa fecha, 19 de noviembre de 2021. También tomando un poquito la historia, evidentemente, el anterior juego, Zelda Breath of the Wild, el primero, salió el 3 de marzo, coincidiendo con el lanzamiento de Switch. Este lanzamiento, en esa fecha, fue coincidiendo con la consola, evidentemente, para impulsar sus ventas. Aunque, muy seguramente, este videojuego tuviera, creo yo, Nintendo nunca lo ha desmentido. Yo creo que este juego iba a salir en noviembre, diciembre del año 2016. Creo que estaba previsto para esa fecha. Y retrasaron unos cuantos meses para poder salir en la nueva consola de Nintendo. Pero, si nos vamos un poquito más atrás, en el año 2011, ¿qué juego salió? En este caso, Zelda Skyward Sword. Zelda Skyward Sword, en este caso, salió el 18 de noviembre del año 2011, si no me equivoco mal. Y, evidentemente, fue un juego que fue exclusivo para Wii. Y, aprovechando esa fecha, evidentemente, era para vender más unidades. Y, porque es un periodo muy propicio para vender juegos. Muchos usuarios están diciendo de que, posiblemente, y ojalá que fuera así, va a salir en navidades del año 2020. Yo creo que no. Porque, en 2020, a finales va a salir tanto PS5 como Xbox Series X. Sería un muy buen momento para sacar un juego de la saga Zelda. Pero, creo que no. Sería una muy buena oportunidad. Pero, en particular, que aquí hay otra razón por la que creo que el juego se va a retrasar un año más. Es por el hecho de que este año, el año 2020, va a ser el año, es el año, de hecho, en el que Mario cumple 35 años. Y es de esperar de que va a haber juegos de Mario. Van a prestar más atención a Mario. En este caso, se ha rumoreado, de hecho, ya hice un vídeo hace algún tiempo, de que, básicamente, hay un juego de Wii U que todavía no ha sido porteado a Switch y que lo esperan un montón de usuarios. En este caso, el Super Mario 3D World. Y, evidentemente, crear una versión Super Mario 3D World Deluxe para Switch es algo que, tarde o temprano, va a suceder. Seguro. La cuestión es que también es posible que saquen algún juego de Mario nuevo. Se ha rumoreado algún papel de Mario nuevo y demás. Pero, quitando esto, yo creo que esta es la razón principal por la que no va a haber un juego de la saga Zelda, al menos exclusivo y principal, en este año 2020. El pasado año tuvimos, en este caso, Zelda Link's Awakening, un remake, y fue lanzado en septiembre. Y tengo miserias dudas de que este año 2020 salga algo de Zelda. Y si sale, saldrá un remake, algún remaster, ojalá saliera Ocarina, Mayoras, Twilight Princess o Wind Waker, o todos, tuvieran una versión, en este caso, para Nintendo Switch. Pero, quizá lo veo más complicado, porque quizá están concentrándose todos los esfuerzos en hacer este nuevo videojuego de la saga, Zelda Breath of the Wild 2. Y creo que va a ser lanzado en el año 2021. En concreto, 19 de noviembre. Quedaros muy bien con esa fecha, porque creo que va a ser la fecha definitiva de lanzamiento. Me puedo equivocar perfectamente, pero viendo un poquito cómo se ha movido Nintendo en los últimos años, y sabiendo que no va a salir una consola nueva, o al menos a mí me sorprendería muchísimo, las fechas de grandes títulos van a ser a finales de año, seguro. Y con lo que está pasando y demás, si hubieran tenido pensado lanzar el videojuego a finales de este año, por la situación internacional que estamos viviendo, yo creo que se han tratado de, en este caso, dar más tiempo. Y creo que 2021, 19 de noviembre, es una fecha perfecta. Si saliera a principios de año, tampoco me sorprendería. A principios de 2021 me refiero. Pero creo que el impulso de las ventas navideñas, y muy presumiblemente, tanto PS5 como Xbox Series X, lleven un año en el mercado y ya tengan títulos y demás. Me imagino que cuando pase un año ya tendrán unos cuantos juegos para justificar su compra, hayan rebajado su precio, o incluso ya vayan siendo más populares. Creo que va a ser el as bajo la manga de Nintendo para dar el golpe de decir, bueno, ahora mismo Nintendo Switch cobra en este año 2020 una muy buena salud. De hecho, es una consola con más ventas actualmente en los últimos meses, últimas semanas. Y creo que esa transición de Xbox One a Xbox Series X y de PS4 a PS5 va a dar un bajón de ventas para PS4 en detrimento de PS5. Es decir, que digamos que los jugadores de PlayStation se van a dividir un poquito las ventas. Y sabemos que el primer año de una consola cuesta que arranque. Cuesta el arranque bastante, salvo que saquen títulos muy potentes. Y de hecho, podemos ver que el año de lanzamiento de Nintendo Switch salió en dos titanes el mismo año, como fueron Zelda Breath of the Wild compartido con Wii U. Esto hay que decirlo. Y luego, a los meses, en octubre del año 2017 salió Super Mario Odyssey. En este caso, pues fueron dos títulos muy potentes el mismo año, pero solamente uno de ellos exclusivo. En este caso, el juego de Mario. Y en este caso, pues Sony y Microsoft sacan títulos potentes, estoy seguro. Pero quizá los jugadores que miran más el presupuesto y que digamos que digan yo quiero tener el juego, quiero tener variedad y quiero no pagar precios excesivamente abusivos, pues quizás sean más conservadores y digan, pues me voy a esperar un añito para que salga la consola y tenga un catálogo más nutrido para que justifique su compra. Y ahí es donde entra Zelda Breath of the Wild 2. Que no sabemos cómo se va a llamar. Así que digamos que muchas veces cuando digo Zelda Breath of the Wild 2, me molesta un poco porque me gustaría darle su nombre en concreto. Pero todavía no ha sido desvelado. Y aquí es donde también quiero hacer un pequeño apunte. Como bien sabéis, este año el E3 de 2020 fue cancelado, evidentemente por la crisis mundial e internacional que tenemos. Y se barajó la posibilidad de que fuera online. Pero algo que también se ha visto descartado. Y creo que Nintendo va a hacer anuncios. Va a hacer anuncios de juegos para... Pero esto merecería un vídeo aparte que creo que lo voy a hacer. Y creo que ahí en este caso van a desvelar algo más de información sobre Zelda Breath of the Wild 2. Por lo menos dar nueva información para que digamos esta espera se haga un poquito más llevadera. Además de anunciar títulos próximamente para el segundo semestre del año. Pero creo eso firmemente como conclusión que va a salir el 19 de noviembre del año 2021. No me canso de repetirlo porque es una fecha que me ronda en la cabeza. Y es que estoy absolutamente convencido de que va a salir. Me equivocaré. Y si sale antes, pues ojalá que me equivoque. Y si todo lo que sea posterior a esa fecha. Posterior me refiero a años o incluso que pasen meses. Me parecería esperar demasiado tiempo. Aunque sí que es verdad que estos juegos tienen un mimo máximo. Se ven al detalle. Pero viendo el trabajo que toman del anterior juego de Zelda Breath of the Wild. El motor gráfico, el estilo artístico y demás. Creo que el mapeado incluso tienen bastante trabajo hecho. O ya lo tenían hecho previamente. Así que simplemente estarán, pues no voy a decir que estén ahora con los detalles. Ni muchísimo menos. Pero creo que el juego está bastante más avanzado de lo que nos podríamos esperar. Así que creo firmemente en esa fecha. No me canso de repetirla. 19 de noviembre de 2021. Y creo que va a salir en esa fecha. Sin más. Con todo lo que he aportado de justificación y demás. Estoy firmemente convencido. Así que nada gente. Me gustaría saber qué opináis vosotros de esto. Si pensáis que va a salir en esta fecha. Si va a salir antes. Si creéis que va a ser una fecha diferente. Si pensáis por el contrario. De que no sabéis qué fecha va a salir. Y que no tiene absolutamente nada que ver esta justificación que he hecho. Que me encanta que comentéis. Y que argumentéis por supuesto. Si tenéis vuestros una fecha en concreto. Esto es lo que pienso yo. No está tomado en ningún sitio. Es mi opinión personal. Así que nada gente. Me gusta que comentéis. Como siempre. Y nada. Yo con esto me despido. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.